Gracias. 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 Partido Conciencia Popular, Maestro Jairo Mar Leiva Romero. Maestro Jairo. Sí, buenas tardes. Gracias. Partido Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. ¿Qué tal? Buenas tardes, presente. Partido de Morena, Moisés Aarón, Cedillo Rodríguez. Su suplente, licenciado Luis Fernando González Macías. Licenciado Luis Fernando. ¿Estaba ahorita conectado? Sí, lo vi conectado hace rato. Partido Nueva Alianza, San Luis Potosí. Licenciado Tomás Galarza Vázquez. Licenciado Anram Eliseo Briones Rosales. Licenciado Jesús Ricardo Barbaparra. Buenas tardes. Buenas tardes. Partido Redes Sociales Poguesistas. Licenciado Guillermo Levera Nieto. Licenciado Guillermo. Yo creo que no nos escucha, pero sí lo vemos. Gracias. Buenas tardes, Guillermo Levera Nieto, presente. Gracias. Partido Fuerza por México, licenciado Huicimengari Herrera Romero. Su suplente, profesor Sergio Martín Castillo Caracas. Por parte del candidato independiente, José Guadalupe Neri López. Presente. Gracias. Doy cuenta de la integración de este pleno del maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Y no sé si ya se encuentre el representante de Morena, licenciado Luis Fernando González. Así es. No, ¿verdad? No. También doy cuenta de la integración de este pleno del licenciado Carlos Daniel Compeán. A ver, sí, ya estaba, perdón. Perdón. Se me movió el lugar. Hay 16 integrantes de pleno, por consiguiente, el cuero, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presente sesión. Por lo que les pregunto a los integrantes del consejo si existe alguna observación al mismo. De no haber ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Antes doy cuenta la integración de este pleno del representante de Nueva Alianza, Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Procedo de manera económica a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día. Por favor, levanten la mano quienes estén de acuerdo. Es aprobada por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al tercer numeral de nuestro orden del día que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del pleno del Consejo Estatal, Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se determinan los municipios con población mayoritariamente indígena para la inclusión de personas integrantes de comunidades indígenas en la postulación de candidaturas a ayuntamientos en el proceso electoral 2020-2021, de conformidad con lo señalado en la sentencia SMJRC-5-2021 en relación con el artículo 297 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para lo cual cedo la palabra a la maestra Silvia Alcárdena Martínez Mendes, secretaria ejecutiva de este consejo. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Solicito la dispensa a la lectura íntegra del presente acuerdo, todo lo que se puede hacer por tiempo y forma, si no tiene ningún inconveniente. De acuerdo. Gracias. Con fecha 1 de marzo del 2021, en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, resolvió el juicio de revisión constitucional electoral señalando lo siguiente. Se revoca la resolución del 5 de febrero del 2021 dictada en el recurso de revisión TSLP-RR-02-2021 y su acumulado TSLP-RR-04-2021, así como los lineamientos para la inclusión de personas integrantes de comunidades indígenas en las postulaciones de candidaturas a ayuntamientos en el proceso electoral 2020-2021 emitidos por el CEPAC de 15 de enero del año del curso. Inciso B, los actores políticos tienen el deber de registrar candidaturas indígenas en los términos que establece la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí publicada en 2014. Inciso C, se ordena al CEPAC que dentro del término de 48 horas contados a partir de la notificación de esta sentencia, emite un acuerdo donde presidice que municipios del Estado de San Luis Potosí tienen mayor población indígena. Realizando lo anterior dentro de las 24 horas siguientes, para informar esta sala regional remitiendo las sustancias por lo que editen, primero de forma electrónica mediante la cuenta de correo electrónico, y posteriormente en original y copia certificada por la vía más rápida. De esta manera, y en su implemento de esta sentencia, es que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana presente el siguiente acuerdo de pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se determinan los municipios con población mayoritariamente indígena, para la inclusión de personas integrantes de comunidades indígenas, en las postulaciones de candidaturas a ayuntamientos en el proceso electoral 2020-2021, de conformidad con lo señalado en la sentencia SMJRC 5-2021, en relación con el artículo 297 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Primero, el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determina que los municipios con población mayoritariamente indígena, para los efectos establecidos en el numeral 297 de la Ley Electoral del Estado, son aquellos en los que la proporción de población autoascrita como indígena supera el 50% de su población total, siendo estos los siguientes. Segundo, publicarse en el periódico oficial del Estado Plan de San Luis, para los efectos legales correspondientes. Tercero, notificarse el presente acuerdo a las y los consejeros electorales del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a los partidos solicitados con registro de inscripción ante el Consejo, así como a las condiciones y alianzas partidarias registradas a las personas candidatas independientes en estos municipios, a las y los titulares de las direcciones ejecutivas de acción electoral, y de asuntos políticos, así como de la unidad de prerrogativas y partidos políticos, para su conocimiento y atención en lo que corresponda, y a los comités municipales electorales y comisiones distritales electorales para su conocimiento y extensión de aplicación. Cuarto, notificarse el presente acuerdo a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunstancia de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para su conocimiento y afecto a que se tenga este consejo, por dando cumplimiento a la resolución del juicio de revisión constitucional electoral SMJRC 5-2021. Quinto, notificarse el presente acuerdo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su conocimiento y efectos legales en los términos de la resolución subrecto, doscientos catorce, dos mil dieciocho. Esto publica este presente acuerdo a los estados de este organismo electoral, así como en la página web para los efectos legales de aquella lugar. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del pleno, en uso de la voz del representante del Partido Conciencia Popular. Adelante, señor representante. Antes de pasarle la voz, doy cuenta de la integración de este pleno de la licenciada Yajaira Martínez Martínez, representante del Partido Verde y Colocista de México. Buenas tardes. Adelante, por favor, señor representante del Partido Conciencia Popular. Muchas gracias, presidenta. Saludo cordialmente a todo el pleno y a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, pues este asunto ya tiene su recorrido. Desde la primera vez que el Consejo emitió lineamientos precisamente para regular la inclusión de los pueblos originarios. Y bueno, en una segunda sentencia, la Sala Monterrey nos da luces de cómo todos los órganos de gobierno, de poder, ya sea en forma legislativa o bien desde acuerdos administrativos, pero que tienen que ver directamente con los pueblos originarios, pues están obligados a las consultas. En un primer momento, bueno, pues a través de una acción afirmativa y en este segundo momento como ejerciendo una facultad reglamentaria que se desprendía del artículo 297 de la Ley Electoral del Estado. Aquí lo estuvimos platicando, lo discutimos. Y bueno, ayer mismo, la verdad es que fue una discusión muy interesante en la Sala Monterrey. No fue una decisión unánime, eso hay que decirlo, fue una votación de dos contra uno. Creo que la magistrada que vota en contra tiene argumentos sin duda muy interesantes que no habría que soslayar. Me parece que, como dicen por ahí, ni cuando le dan a uno la razón es tan bueno y cuando tampoco le dan la razón es tan malo. Yo creo que como organismo debemos aprender esto, presidenta, consejeros, de cómo, qué complicado es a veces incluso tratar de reglamentar algún tipo de normativa cuando hay pueblos originarios y ya no lo vamos a encontrar en el siguiente proceso electoral cuando ya hemos adelantado aquí que es muy probable, a través de los trabajos que haga el CEPAC, que la elección en estos municipios que hoy los lineamientos establecen, pues tenga que hacerse a través de los usos y costumbres, que es un mecanismo que no tenemos en San Luis Potosí, pero que sí aplicaría para el siguiente proceso electoral. Entonces hay que ser muy pulcros. Presidenta, yo me comprometo también a cuando termine este proceso electoral y si la vida nos da la oportunidad en este apartado de observaciones posterior al cierre del proceso electoral, donde el Consejo le diga al Congreso del Estado todas aquellas observaciones que se fueron generando durante este proceso, pues sin duda centrarnos en mucho de cómo presentar una buena propuesta al Congreso del Estado para que no nos pase lo que este proceso electoral, sino con mucho tiempo hacer una consulta, instrumentar con abogados especializados especialmente en materia indígena, cómo vamos a hacerle para el siguiente proceso electoral en temas indígenas. Yo creo que es importante y ya nos dimos cuenta que cuando no escuchamos a los pueblos originarios, incluso hasta cuando se aplica una facultad reglamentaria, ya las autoridades electorales nos han dicho cuál es el camino correcto. Por lo demás, bueno, pues creo que el documento que está en discusión es un documento que debió ser así desde un origen, sin consulta, pero al final lo más importante es que se está haciendo y que le da certeza al proceso que pues ya va avanzado, especialmente en el registro de candidaturas. Es cuanto, muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación? En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges, por favor, señorita consejera. Gracias, maestra. Únicamente para decir con respecto a lo que comenta el representante del Partido de Conciencia Popular que me ha antecedido en el uso de la voz, que hubiera sido importante que fueran las propias comunidades indígenas las que impugnaran las medidas que emitió este organismo electoral y no los partidos políticos. Es decir, las comunidades indígenas que se hubieran considerado vulnerados en sus derechos en virtud de los lineamientos que emitió el Consejo Estatal Electoral y no los partidos por cuestiones de una forma que específicamente es lo que está señalando en este momento la Sala Monterrey. Y pues bueno, también reiterar que, así como lo dice el representante Jairo, existen diversas interpretaciones por parte de los tribunales, tan es así que hay dos salas, por lo menos recuerdo Sala Regional Jalapa, que validó los lineamientos de acciones afirmativas indígenas de Tabasco sin haberse efectuado consulta indígena. Teníamos esos precedentes. Así que bueno, en la cuestión, en la variedad de la interpretación está la situación que debe de considerarse para los efectos respectivos. Aquí lo único es, sí, sería importante que reflexionáramos que hubiera sido mejor que las comunidades fueran las que se inconformaran con respecto a los lineamientos que les fueron emitidos y que fueron difundidos, sobre los cuales habían solicitado diversas capacitaciones, siendo que ninguna persona de las comunidades presentó esa impugnación. Fueron los partidos políticos. Solamente lo quisiera dejar para que se tome en consideración también, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si el representante del PAN me había pedido la palabra. Si me permite, doy cuenta de la integración a este pleno del licenciado Fernando González Macías, representante de Morelia. Está solicitando la palabra la consejera Graciela. Por favor, consejera Graciela. Muchas gracias, presidenta. Únicamente para abundar en el comentario de la consejera Zelandia que me ha antecedido respecto de la intención original de este consejo de emitir acciones afirmativas durante la emisión de la primera versión de los lineamientos indígenas, que no es que no hayamos debido hacerlo de esa forma en aquel momento, sino que en este momento la sala regional resuelve respecto de un requisito formal, que es la falta de consulta indígena, pero sí que las autoridades electorales estamos obligadas también en términos de criterios jurisprudenciales de emitir acciones afirmativas para paliar brechas de desigualdad que no permiten que grupos prioritarios accedan no nada más a la participación dentro de los procesos electorales, sino a la representación de estos grupos en los espacios de toma de... También lamento profundamente que del resultado de estas resoluciones podamos estar en un contexto muy parecido al del proceso electoral inmediato anterior en el que de la misma lista de municipios en los cuales hay población mayoritariamente indígena hubieron cinco de los cuales ninguna de las autoridades electas se había autoadscrito como indígena. Entonces, bueno, ese es el panorama que va a haber para el resultado de este proceso electoral. Quiero insistir en que este Consejo está acatando estrictamente la resolución del tribunal y ello no significa que no estemos convencidos y convencidas de la importancia de las acciones afirmativas y de las acciones que en el espacio de sus competencias todas las instituciones tenemos que hacer para procurar la inclusión de todos los grupos y de todas las personas. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, presidente. Sí, yo quisiera expresarme en el sentido que el señor representante de Conciencia Popular nos hablaba para las próximas elecciones. Lamentablemente para mí no podré ya participar en estos trabajos desde esta trinchera, no porque no lo quiera hacer. Creo que el Consejo tiene la ventaja de poder participar en esos trabajos para que el Congreso logre una verdadera representación para estos grupos ancestrales. Entonces, yo sí hago votos porque el Consejo y por lo que conozco a mis compañeros que estarán en esta tarea puedan llevar al Congreso del Estado una iniciativa que les dé representación, que reconozca sus derechos y que les permita participar, como lo decía la consejera Graciela, de manera directa en sus propias decisiones, no solo a nivel de comunidad, sino también a nivel de municipio y de Congreso estatal. Ojalá que así sea para la próxima elección. Y con la ayuda y el apoyo de todos los representantes de los partidos, porque creo que es indispensable, indispensable, y urgente que se les reconozca sus derechos de representación. Y los partidos políticos son los primeros que tendrán que adaptarse a estas nuevas formas de organización que les reconoce la Constitución. No sé si alguien más quiere participar. De no ser el caso, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita. Muchas gracias, licenciado Jairo. Adelante, señor representante. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo quiero referirme a lo que dijo la consejera Zelandia en particular. Porque pareciera que está dando a entender que en una comunidad como la nuestra, que es abiertamente desigual, solamente aquellos que tuvieran el conocimiento del derecho, pues pudieran ejercitar acciones en contra de los actos que las autoridades hacen y que ya un tribunal, no lo digo yo, determinó que era violatorio de los derechos humanos a la consulta previa. ¿Por qué lo menciono? Yo comparto con ella. Es más, yo... Y siempre lo haré, además, porque respeto mucho a la consejera y porque le admiro. Pero en este caso, sé, y por lo menos así lo percibo, está hablando desde el corazón. Es decir, cuando estamos hablando de que solamente aquellas personas que se sientan vulnerables son aquellas las que pueden ir a impugnar, pues entonces estamos hablando estrictamente de interés jurídico. Pero aquí lo que estamos hablando es el interés legítimo, incluso. Es decir, a pesar de que son los partidos políticos, en este caso, conciencia popular, porque hay que ponerle nombre y apellido, no son los partidos políticos. Fue un partido político, conciencia popular, que consideró que esos lineamientos no cumplían con lo que los derechos humanos en materia de consulta indígena establecen y que obligan a todas las personas, de acuerdo al artículo primero, párrafo tercero de la Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Y los derechos humanos, en este caso, la consulta indígena lo es, ni a qué garantizarse, y no se hizo. Por la causa que sea. Es verdad. E incluso la sentencia, esta y la anterior, señala que cuando el Consejo realizó tanto la acción afirmativa y después como los ordenamientos con base en una facultad reglamentaria, claro que presumía que era en beneficio de las comunidades indígenas. pero ¿quién dijo que se está pro de los pueblos originarios? ¿Era realmente lo correcto? Pues para eso es la consulta. Ahora, si fuera solamente vamos a dejarlo a los grupos vulnerables, pues entonces yo estaría verdaderamente preocupado porque lamentablemente esta enorme desigualdad que hay en el país no les permitiría tener acceso a la justicia porque recuerden ustedes que hay un principio que dice que cuando la persona no conoce del derecho, cuando no sabe, cuando no tiene noción de los alcances de las normas de las autoridades, pues difícilmente las puede combatir. por eso nosotros lo hicimos, pusimos entrena de juicios y verdaderamente lo que ahí se decía era lo correcto. Y sí, es verdad, la consejera tiene toda la razón, existen otros antecedentes, no de este circuito, sino de otro más que ya mencionó ella, que dicen todo lo contrario, bueno, pues que las autoridades en un momento ojalá que lo resuelvan en una contradicción en donde digamos hacia dónde tenemos que ir, pero como le decía yo hace rato, presidenta, estamos construyendo el derecho y especialmente el derecho electoral en materia de pueblos originarios en San Luis Potosí. Y hoy a lo mejor consideramos esto como un retroceso, no, yo lo veo como un área de oportunidad para fortalecer y hacer un trabajo mucho más grande. Le puedo asegurar, digo, si yo sigo aquí, pondré mi granito de arena y creo que quienes se queden, porque a lo mejor, presidente, usted no estará ya en el cargo como parte de la sociedad civil, sin duda, su conocimiento y su experiencia nos ayudará a hacer una ley verdaderamente a la altura de lo que San Luis Potosí necesita. Actualmente tenemos que tener una ley desde el 2014 simplemente por las deficiencias legislativas que hemos tenido y por eso los tribunales nos han metido en cada situación porque nosotros mismos lo generamos desde el legislativo y en una parte también del consejo. No tengamos miedo a decir, señores, no lo hicimos como debimos, no pasa nada. Eso es lo que yo entiendo que hacia afuera creemos, no es que nosotros hicimos todo pero otros vinieron y lo echaron a perder. Yo no veo eso. Todos estamos aquí para hacer un buen trabajo y yo quiero ser propositivo y por ahí y así termino las cosas y reconozco sin duda a la consejera Zelandia porque insisto la estimo y la aprecio y la respeto su compromiso precisamente con estos temas y en algún momento si ustedes me lo piden yo tranquilamente me siento y pondré mi granito de arena como todos los que estamos aquí para fortalecer los trabajos que este consejo haga en materia de pueblos originarios. Escuando. Muchas gracias señor representante. Quiero dar la bienvenida aunque no es del punto pero al representante del candidato independiente que ahora en adelante estará en nuestra en nuestra en nuestro pleno del consejo estatal y electoral. No sé si hay algún otro comentario sobre el tema que se está tratando en uso de la voz del doctor Luis David representante del movimiento ciudadano. Por favor doctor. Muchas gracias compañera maestra. Pues ya como bien lo dijo Jairo pues hay cierta razón que bueno que identifica que la acción fue del partido que él representa porque también hablar de partidos pues cuáles verdad hablar de consejeros quiénes o sea es importante también precisar y me parece que eso estuvo muy bien. Por ahí yo he dicho de que había cierta invasión en algunos sentidos pero ya no me voy a poner a hablar de eso porque pues ya Jairo lo explicó correctamente mire yo estuve no estaban ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero me fui a la zona huasteca hacer las inscripciones los registros porque quería conocer de viva voz ahí se ven los videos donde estoy sude y sude por allá por Tamazunchale conocer de viva voz todo esto y conocer los registros conocer a los indígenas y no nos necesitan no te necesitan al rato como bien han especificado esto se va a llevar a cabo por usos y costumbres porque son mejores de lo que ustedes consideran sin ideologizarlos porque también hay ese rubro de ideologizar a los indígenas como seres especiales cuando son como todos hay de todos gente muy admirable muy respetable como todos sin embargo participan no obstante no te hagan una autoascripción y te lo registren yo estuve en el registro y por ejemplo la candidata de Coscatlán llevaba puro pueblo originario en su planilla no te lo transcribe pero estaba en su acta y vi los documentos y participan y están no obstante pues por ahí quieran o no los partidos dejarles espacios ellos se organizan y lo saben y de hecho pues este con mucha pues alegría pues pude constatar eso con estos estas personas a veces yo les hablaba de las transcripciones y decían pues para qué la quieres si está mi acta si pues me estás oyendo qué quieres que incluso te dicte en TN en PAME en agua o sea fue una experiencia inolvidable en la que claro que participan muy por fuera de los lineamientos que nosotros podamos dar es cuanto y muchas gracias por permitirme el comentario muchas gracias señor representante ¿algún otro comentario? de no ser así agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria claro que sí consejera presidenta procede de manera nominal a solicitarle sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Luis Gerardo Lomedi Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctor Adán Nieto Flores a favor maestro Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuellas a favor maestro Laurelena Fonseca Leal de acuerdo por consiguiente es aprobado prononimidad de votos consejera presidenta muchas gracias señorita secretaria y como no hay ningún otro punto del orden del día siendo las pidiendo la voz el representante del candidato independiente José Guadalupe adelante señor representante muchas gracias consejera todos los consejeros los saludo con mucho gusto en esta primera ocasión en la que tengo participación en este consejo por parte del primer candidato independiente en la historia de la democracia en nuestro estado quiero hacer un agradecimiento externarlo aquí públicamente en el consejo a todo el consejo y particularmente a la comisión normativa y partidos políticos en este momento al consejero Juan Manuel Ramírez y a quienes la integraron por pues por todo el apoyo que nos facilitaron con el periodo denominado la situación de respaldo ciudadano como bien saben tuvimos algunas dificultades pero siempre estuvieron ahí apoyándonos y haciendo su trabajo con mucho profesionalismo lo cual se agradece y a nombre de repito nuevamente el candidato de la doctora de la ciudad de la ciudad de la ciudad a título personal quiero agradecer el espacio que el día de hoy tenemos histórico en la historia de la democracia de nuestro estado en un primer punto en un segundo punto consejera aprovechar la la sesión que tenemos ahorita y ante la proximidad del arranque de las compañías a la gubernatura de manera económica hacer una solicitud de expresión de consejo yo entiendo que en la elección pasada hubo por ahí reuniones con presidentes municipales con autoridades estatales para la cuestión de los eventos públicos sabemos que los eventos están restringidos pero con todo y los protocolos sanitarios algunos de ellos están permitidos sin embargo si me gustaría solicitar a este consejo que hubiera bien enviar tal vez un oficio repito ahorita es un poco complicado aprobar a lo mejor un árbol de organizar reuniones con las autoridades municipales y estatales para que otorguen todas las facilidades que no obstaculicen el uso de espacios públicos para las campañas que se aproximan en particular porque es bien sabido por todos que esta elección hay una participación de partidos que amplia incluyendo inclusive un independiente y pues además es una elección muy grande entonces no pase lo que pasó en la elección pasada donde hubo una serie de quejas porque había en cuanto se solicitaban los permisos para los espacios públicos no se les contendían a todos etcétera etcétera ya se pudiera tomar cartas en el asunto es cuanto consejera muchas gracias bueno si yo informo que desde las precampañas se envió un oficio a los municipios para que a la hora que otorgasen los permisos correspondientes lo hicieran solicitando el cumplimiento de las medidas de salud pública que se están estableciendo por 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 motivo de la pandemia y la memorización no debería decirlo ya porque me cuesta trabajo este y pues bueno si es en ese sentido ¿no? que cuiden cuando los protocolos cuando presten espacios públicos podemos reiterar el oficio diciendo que les brinden las facilidades con la condición de que cumplan con los las medidas de salubridad por motivo de la pandemia adelante doctor Luis David muchas gracias antes de que hiciera la sesión una solicitud mire por ahí el sistema nacional de registro del INE nos arrojó algunos errores pero que no sé por qué en el caso de Matlapa yo hice el registro me consta que todos los papeles fueron turnados en tiempo y forma y por ahí nos reportan que pues faltan algunos y así como ese otro cinco municipios no sé si los demás compañeros de los partidos tuvieron ese problema de que si hicieron bien su su registro y pum les arregló un faltante y no los pone como postulados nada más como registrados no sé si este honorable consejo podría apoyarnos con el INE pues para que nos permitan subsanar esas situaciones que no sé que el mismo sistema nos arrojó como error es cuanto muchísimas gracias y me da gusto que Tomás Galarza ahí esté en CEPAC y que lo hayan tratado muy bien en la entrada ojalá ¿verdad? Sí este miren a solicitud de los partidos hemos estado solicitando la apertura del sistema en diferentes días y horas yo si nos hicieron llegar el oficio ahorita en la mañana iban a abrirlo a las creo que el día hoy es el día de mañana lo van a abrir ahorita lo checo si es para todos es nada más para el partido solicitante no eso si no estoy segura de cómo está funcionando esa parte pero si han estado abriéndolo para los que no subieron toda la información el sistema nacional de registros lo checamos y les avisamos por favor gracias este el en uso de la voz el representante del partido conciencia popular sí aprovechando el tema presidenta nosotros fuimos uno de los partidos que solicitó también la apertura extraordinaria por las inconsistencias que la plataforma arrojó de hecho en sesión yo mismo fui del no sé si lo único pero sí de los que me acuerdo de los primeros que verbalmente y por escrito hicimos del conocimiento a este consejo y al INE de las inconsistencias de la carga yo en particular lo sé cómo funcionó porque yo también estuve ahí trabajando en eso el día hoy por la mañana quiero comentar que tuve el gusto además de comunicarme con la secretaría o asesoría del consejero amigo de todos nosotros creo Martín Fass tuve oportunidad de platicar con nuestro buen amigo el licenciado Héctor Avilés y precisamente le comentaba yo esto y él me decía que iba a acercar una tarjeta informativa y a tratar el tema con algunos consejeros porque creo que hoy tenían sesión precisamente en el consejo general no he revisado la plataforma e iban a analizar el tema de San Luis Potosí cuando yo le pregunté cuál su expectativa de ello me daba a entender de que sí efectivamente era viable por todas las inconsistencias que se habían presentado reaperturar la la plataforma y al mismo tiempo nos iba a llegar si lo aprobaban un correo yo yo le pediría presidenta porque estos tiempos son muy pues de un momento a otro muy cortos que de inmediato nos hicieran favor de notificarnos también me dijeron desde de las pues de las áreas encargadas del sistema nacional de registro que cuando eso pasara iban a enviar un correo a el representante de que cada uno de los partidos tenemos ante el sistema nacional de registro que es una representación totalmente diferente a los órganos de dirección como el este pleno o pues el consejo general entonces recomendación para todos pues estar atentos con nuestro representante ante el sistema nacional de registro para que nos avise y por supuesto la petición a esta presidencia que cuando tengan conocimiento también nos avisen rápido porque pues si nos dan tres horas o nos dan cinco horas o nos dan diez horas pues cada minuto cuenta y eso nos permitirá simplemente completar como bien lo decía quien me antecede en la voz en algunos casos solamente lo único que hay que hacer es subir la documentación que ya tenemos porque es decir postular firmar con nuestros instrumentos digitales que nos hicieron favor de proporcionarnos entonces más o menos ese es el contexto pues para para conocimiento de todos muy bien pues muy bien muchas gracias señor representante ¿alguno otro asunto? de no haber ningún otro asunto que tratar y siendo las dos de la tarde por cuarenta minutos se da por concluida esta sesión extraordinaria dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados gracias y buenas tardes a todos muchas gracias